Bueno, he oído hoy las intervenciones de estas sesiones de esta jornada y he seguido en los documentos las anteriores. Y venimos de oír la exposición de José Ignacio Hernández, que realmente nos deja estupefactos, porque vemos en cifras el nivel de irresponsabilidad, porque eso es lo que está allí, el nivel de irresponsabilidad de un gobierno, el nivel de irresponsabilidad de una empresa, de un presidente de esa empresa que a la vez era ministro de minas, el nivel de irresponsabilidad que ha llevado a este endeudamiento de estas cifras que se me había anotado 17.500 millones, eso era ya una barbaridad, pero después oí la cifra de 140.000 millones de dólares, es algo impensable, todo por la irresponsabilidad de un gobierno. Y la irresponsabilidad basada en el incumplimiento a la ley, porque el régimen constitucional y administrativo y legal de la propiedad en Venezuela, yo diría que no necesita que se le cambie ni una coma. Es un régimen que tiene todo. Con razón decía la profesora Samantha Sánchez, este no es un tema de reformas, de ley. Este es un tema de responsabilidad del gobierno, este es un tema de responsabilidad en la conducción del gobierno. Porque todo lo que necesitamos para la garantía de la propiedad está en la Constitución y parcialmente en las leyes, pero básicamente en la Constitución. Recoge la Constitución, como ya hemos visto a todo lo largo de esta jornada, es la garantía de la propiedad. Garantía que viene desde 1811, establecida en los textos constitucionales. Y establecida en la propiedad con base fundamentalmente en tres garantías que son constitucionales. La garantía de la reserva legal, es decir que toda contribución, restricción u obligación a la propiedad tiene que estar establecida en ley formal. La garantía de la finalidad en cuanto a esas regulaciones, contribuciones, restricciones u obligaciones que deben responder siempre a necesidades de interés público o de utilidad pública. Conceptos jurídicos indeterminados, pero que el legislador está en la obligación de determinarlo. Recordemos que la Constitución eliminó la referencia a la función social de la propiedad que traía la Constitución del 61. Eso ya no está en la Constitución, pero quedan estos conceptos jurídicos indeterminados que deben conducir el encaje de la propiedad al punto de que en un caso de la Constitución dice que el latifundio es contrario al interés social y por eso lo prohíbe. De manera que lo que tenemos es, por tanto, una garantía de finalidad con base en esos dos conceptos. Y luego la garantía de la integridad, que es básicamente la que en definitiva hemos venido analizando en esta jornada. La garantía de la integridad en el sentido de que la desaparición de la propiedad, la extinción de la propiedad, solo puede ser realizada con base en tres casos que están en la Constitución y otros como contribuciones que están en la ley. En cuanto a los que están en la Constitución, hay tres supuestos claramente establecidos. La publicatio, la potestad expropietoria y la potestad confiscatoria. Esas son las únicas formas de extinción de la propiedad en la Constitución. La publicatio en el sentido de extinción de la propiedad por ley, por reserva al estado de una actividad económica determinada, la nacionalización, pero que se implica apropiación de propiedad privada, el hecho de la reserva hay que compensarla, así está en la Constitución. Y por la otra, la Declaratoria General de Bienes como del Dominio Público, en cuyo cambio, el cambio de estatus de bienes y la configuración de esos bienes como del dominio público, pasan estos a propiedad del estado, pero de nuevo, si en ese cambio hay bienes de propiedad privada que están en proceso de explotación, por ejemplo, en materia de aguas, si había una represa privada y esa pasa al estado, el estado está obligado a compensarla. En todo caso, esa es la primera forma de extinción de la propiedad, la publicatio en reserva y en bienes del dominio público. La segunda forma es la potestad expropiatoria, es decir, el ejercicio de esta potestad expropiatoria con base en lo establecido en la Constitución y con las limitaciones de las garantías de que debe ser una declaración judicial. No hay expropiaciones administrativas en Venezuela. De manera que esas expropiaciones indirectas que han mencionado, eso es totalmente inconstitucional. La expropiación solo procede por decisión judicial. Pago oportuno de justa compensación. Tres elementos de la garantía de la integridad en materia expropiatoria. Una sentencia, un pago oportuno y una justa indemnización. Si no hay eso, no es expropiación. Es confiscación, pero no es expropiación. Pero la confiscación en la Constitución está prohibida y solo procede en dos casos. Dos casos establecidos expresamente en el artículo 116, después de decir que no se decretarán ni ejecutarán expropiaciones, sino en estos dos casos. ¿Y cuáles son? La confiscación de bienes provenientes de delitos. De dos tipos de delitos. Delitos contra el patrimonio público, o sea, producto del enriquecimiento ilícito y delitos de narcotráfico, tráfico ilícito de drogas, de estupefacientes. Esos son los únicos dos casos de confiscación que trae la Constitución. Bueno, aparte de la enorme deuda que nos menciona José Ignacio, no debemos olvidar, frente a esta norma constitucional, el enorme saqueo que se ha hecho del patrimonio público en Venezuela y la consecuencia, la consecuente enorme enriquecimiento ilícito derivado del tráfico de drogas. La Constitución habla de enriquecimiento ilícito. Hacia un futuro no habrá que olvidar, quizás revivir la vieja ley contra el enriquecimiento ilícito de los años cuarenta. Esa ley que rigió hasta bien entrada la democracia, habrá que volverla a establecer, porque la cifra del robo que se ha hecho a la nación creo que superan las cifras del endeudamiento que nos mostraba José Ignacio. Pero fuera de esas formas de extinción de la propiedad, publicación, expropiación y confiscación, en esos casos constitucionales, hay otras formas de extinción de la propiedad, pero ya derivadas de contribuciones, obligaciones en especie que establece la legislación, la ley conforme a la Constitución. Y esas serían las sesiones obligatorias de propiedad privada por razones de urbanismo, que es una especie de compensación por beneficio de desarrollo urbanístico. Los casos de reversión, cuando está la ley y el contrato de por medio que regulan la reversión de los bienes afectos a la concesión que pasan al Estado sin compensación. Los casos de comiso de bienes, producto de objeto de delito, que es lo que establece el Código Penal para un arma o cualquier otro bien que fue el que provocó el delito, y la requisición, que como ustedes saben, está básicamente regulada en los Estatutos Militares, pero también en el régimen de Estado de Excepción, que implica posibilidad de requisición, que implica extinción de una de las potestades de la propiedad, la potestad de uso. Puede ser una requisición de uso, pero está sujeta a compensación, o puede ser requisiciones de bienes fungibles, que también está sujeta a compensación regular en la Constitución. Eso es todo en materia de extinción de la propiedad. Eso está regulado en la ley y en la Constitución. No hay en Venezuela la expropiación sin compensación. Y yo he tratado en el ámbito internacional, cada vez que se demanda en el CIADI, o que se demandaba en el CIADI, o en otras entidades arbitrales, que son todos estos casos que citaba José Ignacio, que habla de expropiación y de expropiación indirecta, eso no es expropiación. Claro, en Estados Unidos se habla de expropiación without compensation. Bueno, eso es igual confiscación, pero en Venezuela no hay expropiación sin compensación. Eso no existe. Lo que existe es, digo, no hay expropiación sin indemnización. Lo que existe es confiscación y eso es lo que ha ocurrido en Venezuela. Y ese es el origen de la irresponsabilidad que le señalaba. Lo que ha ocurrido en Venezuela es una masiva práctica de confiscación sistemática de todo el aparato económico, que es lo que ha producido el colapso de la economía, como nos lo describía José Ignacio. En particular, en mi ponencia escrita, yo me voy a referir, me he referido a dos aspectos específicos de esta confiscación, que fue la confiscación de las empresas de la apertura petrolera en el año 2007, que es cuando empezó, según vi en el gráfico que mostraba José Ignacio, 2006-2007 fue que empezó a decrecer en su cuadro la actividad económica en el país. Esa confiscación masiva fue obra de ese Ministerio de Minas dirigido por el señor Ramírez. Esa confiscación del año 2007 de toda la apertura petrolera fue el origen de toda esa deuda derivada de los claudos arbitrares que nos mencionaba José Ignacio. Eso se hizo, insisto, como una confiscación basada en dos inconstitucionalidades. En primer lugar, en haber aplicado retroactivamente una ley, a pesar de la prohibición constitucional, se aplicó retroactivamente la ley de los carburos del 2001, se la aplicó retroactivamente a los contratos de asociación que existían desde los años 90, y se la aplicó retroactivamente en el año 2007 mediante ese decreto ley 5200 sobre la llamada migración a empresas mixtas de los convenios de asociación. Es decir, se le aplicó retroactivamente una ley, se los obligó a entrar en empresas mixtas, se le dijo a los contratistas, a los inversionistas extranjeros, el que no entre en este cartabón queda fuera, no se habla nunca de compensación, simplemente se le ignora, sus bienes pasan a propiedad de la empresa petrolera que designe PDVSA y se acabó. ante esa barbaridad porque era una expropiación declarada, vino una ley del Congreso posterior del año 2007 que fue la ley de efectos del proceso de migración, es decir, una ley para tratar de enmendar, pero lo que hicieron fue agravarlo porque lo que ahí dijeron es que esos bienes que quedaban en el aire pero que habían sido confiscados, dice, quedan transferidos con base en el principio de la reversión y metieron aquí una barbaridad, no hay concesiones, las concesiones desaparecieron en el año 75, se les olvidó a estos juristas de derecho administrativo que fueron los redactores de esa ley, los abogados de PDVSA en materia de derecho administrativo fueron los redactores de esa ley del 2007 y del 2008 y ahí pusieron la barbaridad de que era con base en una supuesta reversión que esos bienes quedaban fuera de propiedad privada y pasaban al Estado, es decir, se violó todo y todos los principios de derecho administrativo en ese proceso brutal de confiscación que originó entre otras cosas el nivel del endeudamiento que existe hoy en el país derivado de todos esos laudos arbitrales que en lo que en definitiva lo que han sido es laudos donde se ha condenado el Estado por expropiación sin indemnización, es decir, por confiscar bienes de propiedad privada ignorando todos los principios constitucionales. y en esa ley se dice simplemente estos bienes pasan a propiedad de PDVS y se acabó. El que podía tener derecho vaya a reclamar y fueron a reclamar y el caso como decía José Ignacio solo de una que es el caso de ExxonMobil es una cantidad brutal. Eso lo debería pagar los funcionarios públicos responsables de este crimen económico contra el Estado. La otra parte del texto escrito que presenté a medida de conclusión sobre temas que no estaban desarrollados específicamente en la jornada es el de la reversión precisamente que también ha sido objeto de discusión porque se trata de determinar porque sabemos si la la reversión nos lo dice la ley de concesiones y nos lo dicen los contratos de concesión procede sobre los bienes afectos a la reversión bueno muy bien ahora cuáles son los bienes afectos a reversión es decir cuáles son los bienes reversibles y cuáles son los bienes no reversibles por ejemplo yo tuve ocasión de entrar a estudiar un caso específico de una concesión minera cuáles son los bienes afectos a la concesión de qué se trata la concesión una concesión de explotación minera como son todos los contratos bueno una concesión de explotación minera es una concesión que todos los bienes afectos a la explotación es decir a la extracción del mineral esa es la explotación son reversibles pero si esa empresa tenía una actividad conexa a la actividad de la concesión como era por ejemplo la refinación o la industrialización del material eso no era el objeto de la concesión la concesión era de explotación esos bienes no eran reversibles sin embargo en la terminación de bienes reversibles pues todo todo lo que tenía el concesionario es reversible eso no es cierto ese es otro tema que también debe analizarse en especial cuando uno analiza la propiedad y la acción del estado y ese es el otro punto que traté en el documento escrito que presenté yo diría que habría un tercer tema que también valdría la pena analizar con más detenimiento hay un reciente libro de Emilio Urbina que se refiere al comiso en materia de corrupción y con ese otro cuadro aparte de la deuda pública de el enriquecimiento que todos los días hoy salió otra noticia es decir todos los días salen noticias pero de montos inimaginables de todo lo que se han robado bueno todo eso en un futuro habrá que establecer mecanismos de recuperación y eso es lo que también va a exigir estudiar el comiso como mecanismos de derecho público para la recuperación de de bienes que han sido robados a la república bueno eso era lo que quería comentar de lo que he oído de lo que leí y de lo que escribí en mi comentario para esta clausura de nuevo felicito a a Veda por todo este esta actividad bien importante y en especial a Juan Domingo por su labor como presidente y y despedirlo en este sentido estamos todos acá con la mayor felicitación y agradecimiento por toda la labor realizada y con esto pues tengo exactamente el tiempo que se me dio muchas gracias que se me dio